Los crecimientos que ha experimentado el Producto Interno Bruto de la región en los últimos dos años en el contexto de la pandemia no han sido suficientes para establecer un escenario a futuro más prometedor para la recuperación económica, pues persiste una alta heterogeneidad estructural, poca innovación, baja integración regional comercial que afecta los encadenamientos productivos y la generación de empleo, sobre todo para las mujeres, según la CEPAL. La crisis del COVID-19 ha profundizado además las desigualdades de género y desde CEPAL hemos evidenciado la pérdida masiva del empleo de las mujeres, la caída de sus ingresos, la feminización de la pobreza y la sobrecarga de cuidados y el trabajo doméstico, en muchas ocasiones no remunerado. La organización insiste que la puesta en marcha de una política fiscal que pueda contener y mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis ayudaría a los países a reorientar las economías hacia una recuperación con igualdad. Sabemos que frente a la ausencia de políticas macroeconómicas con enfoque de género y financiamiento adicional para las demandas crecientes de la pandemia, las mujeres terminan amortiguando estos shocks. Desde la CEPAL observamos que la política de gasto público a través de transferencias impulsadas por los países ha sido el mecanismo de mayor relevancia para la mitigación de los impactos sociales y económicos de la pandemia. Y vemos que la política fiscal ha tenido un rol importantísimo en la amortiguación de la caída de la actividad económica. Actualmente, una de cada dos mujeres en la región continúan fuera del mercado laboral debido a la pandemia, afectando al 11,8% de las féminas, es decir, un 3,7% más que la tasa de desempleo en los hombres, indicó la CEPAL. Gualquiria Chavarría, VozTV.